Música Hombre, con los coches siempre me han gustado muchísimo ya mi hermano Jonathan que es mayor que yo siempre le han gustado mucho y bueno, ya desde que quité el carnet y ya desde más pequeño siempre me ha encantado Mi primer coche fue un heredado de la familia, un Nissan Primera que bueno, anduvieron todos mis hermanos y me tocó también a mí unos 8 o 10 meses hasta que me pude comprar mi primer coche Cuando me hicieron el primer contrato estaba en el Celta B y bueno, ya tenía algo de solvencia como para poder comprarme uno y me compré un Golf GTI Yo soy un fanático de los coches y bueno, tiene que ser bonito y luego también por supuesto unas buenas prestaciones Si no tiene ninguna de esas dos cosas pues no me lo compraría Yo automático siempre siempre me han gustado mucho sobre todo teniendo los cambios nuevos de hoy en día de doble embrague pues me quedaría siempre con un automático De hecho, el Golf GTI que compré ya de su quinta generación ya lo compré con el DSG que es un cambio que hoy en día pues va espectacular Me han gustado sobre todo pues por las películas Too Fast and Furious que siempre la miraba cuando era bastante joven no tanto el estilo tuning que me gusta pero bueno sobre todo por el tema de los motores el ruido y sobre todo la velocidad por supuesto Siempre me reflejo más pues por poner un ejemplo de los coches que yo tengo pues en el Golf GTI porque bueno es un coche que lo puedes usar para todo y en el día a día y pues que casi nunca suele fallar En el Celta con Hugo Mayo que también le suelen gustar bastante los coches y bueno en la Selección tengo hablado bastante con Silva que tengo muy buena relación con él y bueno también le gustan bastante los coches No solo de los coches nuevos sino también de semi nuevos de segunda mano por ejemplo si busco a coche punto com suelo mirar cómo está el mercado qué tipos de coches cuáles me gustan y bueno como te digo lo sigo bastante porque tengo mucha emoción la verdad creo que han mejorado muchísimo con respecto a la temporada pasada y bueno ahí están los resultados de las últimas carreras ya pasó ya pasó la temporada pasada algo parecido pero al revés pero bueno creo que eso hace también que tenga muchísima más audiencia se siga más que los últimos años bueno creo que todo lo que ha hecho Márquez es de alabar y creo que Valentino también quizá está un poco nerviosa porque le pueda batir todos esos récords que lleva él encima de la moto es un campeonato muy muy difícil muy extremo no le he seguido no le he seguido tanto como si las motos o la Fórmula 1 pero bueno creo que que tiene muchísima dificultad hombre ahora a corto plazo no quizá en un futuro sí bueno porque en Galicia pues nos suelen gustar mucho el tema del motor sobre todo los temas de rallies y así pues en un futuro quizá me gustaría probar en alguna subida un estilo así tengo hecho algún curso de pilotaje por decirlo de alguna manera en circuitos cerrados hice uno hace unos años con la Porsche pero bueno son más para circuitos cerrados para ver cómo van en ese tipo de coches mi piloto sería Fernando Alonso mis tres coches un Porsche un todoterreno un Q7 y un Golf si solo pudiera tener un coche un Golf GTI que fue mi primer coche me iría de viaje con mi novia porque es la que me aguanta y la que viene siempre conmigo un Golf GTI link conmigo conmigo amor